Alabanza, pueden descender. Bien, hemos estado enfocados, yo creo que por años, francamente, no es un tema de ahorita, sino que de muchos años, el hablar de la conquista de Canaán, ¿verdad? Claro que en este tiempo es un poquito complicado por todos los eventos que se dan a nivel internacional, sobre todo en Israel, pero lo que ha pasado, lo que está pasando en Israel con los palestinos es una lucha que viene desde hace cuantos años, tal vez si me van ayudando con el monitoreo, no sé qué le pasó al monitoreo, si me pueden ayudar, lo van mejorando. No sé cuánto tiempo es que tienen ya esta batalla, pero desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto la cantidad de años que la Biblia dice y llegó a Canaán, pues ahí empezó una lucha contra los filisteos, ¿verdad? Contra, bueno, contra los palestinos, los de ahora serían, los filisteos somos los palestinos de ahora y ellos se encontraron, todo eso es una figura para nosotros, que Dios les haya dado la tierra a ellos en lo literal es una cosa muy aparte, pero la Biblia dice y lo hemos estado insistiendo, que ellos tenían que conquistar Canaán y eso iba a ser una sombra para que nosotros tenemos que conquistar nuestra Canaán. Nuestra Canaán, nuestra tierra, nuestra batalla, no es una lucha contra carne ni sangre, lo dice la Biblia, sino que contra potestades y así como ellos tuvieron que salir de Egipto, que para nosotros representa el mundo, tuvieron que pasar el mar rojo, que para nosotros representa el bautismo en agua, que ellos tuvieron que pasar el desierto, que para nosotros representa pruebas y preparación y que ellos tuvieran que pasar el río Jordán, para nosotros representa el bautismo del Espíritu Santo y para que ellos tuvieran que conquistar esa tierra que están peleando ahorita todavía, para nosotros eso significa abundancia, una vida en abundancia. Ahora, cuando lo vemos de esa manera y lo hemos explicado por años, tenemos que acercarle el zoom a algunas cosas, porque la palabra de Dios hermano no es una cosa que pase de moda, a ese mensaje ya lo oí, a ese sí, cómo no, a ese lo predicó hace 15 años, no sé quién, no importa, si es la palabra de Dios no pasa de moda, es eterna, es ilimitada. Entonces tenemos que seguir aprendiendo cosas y dentro de ellos entonces esta temática que reiniciamos hace algún tiempo y el viernes lo volvimos a poner la conquista de Jerusalén. De la conquista de Jerusalén yo quisiera hablar dos versículos, capítulos de la Biblia y de ahí partir para continuar la explicación de lo que hemos venido explicando. Las siete naciones de Canaán, vamos a ver, están descritas acá, pero ¿sabe qué? Las vamos a ver después mejor en el orden. Primero vamos a ver los versículos y después se las voy a poner en orden. Cuando el Señor tu Dios, esto ya lo decía Deuteronomio 7.1, esta era una promesa, el otro versículo es un cumplimiento, pero es de lo mismo. Entonces dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar, Canaán, para poseerla y haya echado, Él, Él era el que iba a echar, haya echado de delante de ti a muchas naciones. Entonces dice, los eteos, jerjeseos, estos los tenemos que estudiar, hermano, porque estas naciones son potestades contra las que nosotros tenemos que pelear en nuestra vida. Algunas más y otras menos, pero que las vamos a tener que dominar, las tenemos que dominar. Es un control que nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos en nuestra alma. Si bajamos, mire, solo déjeme, yo sé que esto lo hemos platicado, pero por favor, cuando le digo esto, me refiero a que si nosotros hacemos los círculos concéntricos que nos han servido para decir, verdad, si me ayudan los hermanos, por favor, acá, este sería el espíritu, este sería el alma y este sería el cuerpo, verdad, eso lo hemos platicado. Entonces, cuando hablamos de conquista de Canaán, digamos el espíritu de alguna manera ya fue conquistado porque lo vivificó el Señor con el nacimiento, acá, pero siempre hay trabajo en el espíritu, no quiere decir que ya se terminó, por eso es que se habla de los espíritus, de los justos hechos ya perfectos, aún después de la muerte los tienen que purificar sus espíritus, pero se salvaron aquí en la tierra. Pero el alma tiene que conquistarse desde aquí adentro, es decir, el que fue vivificado es su espíritu, el que nació de nuevo, usted, usted nació de nuevo, ¿verdad? Entonces, usted tiene ahora el siguiente paso es conquistar el alma, pero no puede conquistar el alma de aquí hacia acá, eso no se puede hacer, eso sería humanismo, era tratar de convencer humanamente, cerebralmente para las cosas del alma y eso no es el plan de Dios, sino que el plan de Dios es, ok, ya resucitaste, ya resucitó tu espíritu, ahora yo tengo que, ahora junto conmigo, con la unción del Espíritu Santo, tenemos que conquistar desde adentro el alma, eso es lo que nosotros le llamamos la conquista de Canaán. Entonces, toda nuestra vida vamos a tener que batallar con cosas que están dentro de nuestra alma que de alguna manera, en algún momento de nuestra existencia, ya sea pre-existencia, existencia en los lomos de nuestros padres, existencia en el vientre de nuestra madre, existencia en la niñez y todas las demás, el desarrollo de la vida, nos pudieron haber marcado. A un niño lo puede marcar cualquier evento y ese evento quedó marcado en el alma y si es un evento negativo, hay que reconquistarlo para Cristo. Ok, entonces cuando hablamos de Deuteronomio 7.1, que lo tengo acá, dice, las naciones que estaban ahí eran siete, pero wow, que tremendo, de Eteos, Jergeseos, Amorreos, los Cananeos, los Fereceos, Ebeos y los Jebuseos. El otro versículo nos habla de que ya pasó, ¿verdad? Es el Deuteronomio 7.1, es la explicación y la promesa. Josué 24.11 es lo que han estado viviendo. Entonces le dice, pasaste, dice el Jordán, llegaste a Jericó y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros y también los Amorreos, Fereceos, Cananeos, Eteos, Jergeseos, Ebeos y los Jebuseos y los entregué en vuestras manos. En otras palabras, yo cumplí, yo los eché delante de ti y te los entregué. Ahora, ahora miremos, esas podrían ser, repito, naciones, no necesariamente demonios, sino que cosas que nuestra alma pudo haberse, se le pudo haber, como cuando usted se mete en un campo lleno de mozote y cuando sale el montón de mozote que se le pegó al pantalón, ¿verdad? Y que como lastima, más o menos así. Sí, entonces, pero eso, este mozote que yo digo acá, es una cosa que durante toda nuestra existencia la hemos llevado y la tenemos que desarraigar. Son como receptores que hacen que seamos vulnerables en muchas cosas y por eso tenemos unos estadios lamentables en nuestra vida cristiana, de gente cristiana que somos salvos, que vamos al cielo, que ya no vamos al infierno y de todos modos, a veces vivimos una vida no muy buena aquí y no le hablo de usted ni de mí, sino de personajes con mayor altura espiritual que usted y que la mía, como el apóstol Pablo que dijo que él se había deprimido. Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló, o sea, que él estaba deprimido. ¿Cómo es posible? El hombre, el perito arquitecto de la iglesia, el que dijo que llegó a tener un momentito en su vida, que creyó que no iba a salir de esa situación, el que peleó, batalló contra fieras en Éfeso, él dice eso, entonces ¿cómo nos estará yendo a nosotros? Entonces cuando nos juntamos aquí en la iglesia, hermano, sí venimos a adorar a Dios, a alabarle, a contemplar su hermosura, pero también al inquirir deberíamos de inquirir, Señor, ¿por qué estoy como estoy? Como Gedeón, que está guardando el trigo en el agar y el ángel, le aparece un ángel, mire, tiene una visión de ángel, hermano, y le dice, varón, guibor, guerrero, esforzado y valiente, Jehová está contigo. Ay, si Jehová está conmigo, ¿por qué estoy como estoy? Huyendo de los madianitas y escondiendo aquí porque nomás terminamos nosotros nuestra cosecha y se nos dejan venir los infelices, ni siquiera se trae nuestra cosecha, sino que esperan que la cortemos para venírsela a robar. ¿Por qué estoy así? Y quizá alguno que otro cristiano, permítame que me afluje esto porque ya cuando uno se empieza a emocionar le aprieta mucho. Quizá alguno que otro cristiano dirá, ay, si soy cristiano, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué no hay modo que deje de vivir esta misma situación? ¿Y por qué no se arregla mi casa? ¿Y por qué no soy millonario? ¿Y por qué tanto esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo? ¿Y por qué mis hijos no me hacen caso? Pues es una batalla. Es una batalla. No sé si a usted le pasa de vez en cuando, pero si a Pablo le pasaba. Entonces, bueno. Entonces ahora, cuando se le acerca la hermana Lupita, miramos esto. Las siete naciones de Canaán según Deuteronomio 7 y según Josué 24, ¿verdad? Digamos, en Deuteronomio están en ese orden los eteos, jergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, eteos, jergeseos. Pero acá en Josué cambió el orden. Los amorreos que iban en tercer lugar llegaron a medalla de oro. Los fereceos que estaban en el quinto subieron al segundo lugar. Los cananeos que estaban en el cuarto subieron al tercero. Los eteos que estaban en el primero descendieron al cuarto. Y así sucesivamente los jergeseos y los hebeos se quedaron igual juntamente con los jebuseos. Pero, esto es lo que yo le decía a los hermanos en la mañana, que jebús, los jebuseos, era la última ciudad. Cada uno de estos personajes, estas naciones habitaban en el mapa de Israel en diferentes lugares. Pero los jebuseos habitaban en lo que ahora se conoce como Jerusalén. Es decir, tenían que atravesar todo, 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 un mapa. Si usted tiene en su mente ahí un mapa, yo creo que aquí tengo uno rápidamente, vamos a ver. ¡Ay, Señor! Vamos a ver si tengo aquí un mapita. ¡Ay, Dios mío! Sí, aquí tengo uno. Aquí tengo uno. No sé si, como lo desconecté, entonces, ahí está. Cuando los israelitas entraron, tuvieron que haber entrado por aquí, por mi derecha, mi mano derecha, lo que estoy señalando. Por aquí entraron y el río Jordán es, vamos a ver, es esta parte de acá que se mira como azul, ¿verdad? Entonces, aquí se quedó la tribu de Gal. Ellos no entraron a Canaán. Canaán, la tierra en abundancia es de este lado. Los de Gal y los de Manasés se quedaron de este lado, del lado del desierto. Y esto es una representación tremenda de que hay hermanos que nunca van a entrar a Canaán, nunca pasan en el río Jordán. El río Jordán representa el bautismo en el Espíritu Santo, nunca son bautizados en el Espíritu Santo, pero son salvos, pero se quedan viviendo en el desierto. ¿Por qué? Pero el punto central que yo le quería hacer ver es que Jerusalén está acá, acá adentro. Vamos a ver, este es Judá, Jerusalén está aquí. ¿Ya lo vio? Eso, ahí habitaban los jebuceos, pero los jebuceos eran la última, vamos a ver, eran la última potestad por decirlo así. Entonces, nosotros, mire pues, no se vale que solo conquistemos Jericó. Es que la Biblia dice que el final del asunto es mejor que el principio. Entonces, muchas veces nosotros empezamos cosas, pero no las terminamos. Y nos llenamos la boca con victorias del pasado. Y ellos combatieron contra Jericó, contra Jaica, Baón, contra la Federación de los Amorreos y se fueron metiendo y metiendo y metiendo. Pero cuando Josué llegó a viejo, el Señor le dijo, Josué, tú ya eres viejo. A la que el Señor le diga a alguien así, sí que está cardíaco. Josué, tú ya eres viejo y aún te queda mucha tierra por conquistar. Imagínense, ella había peleado toda su vida y todavía te queda. Es como que viniera el Señor y dijera, tú ya tienes 30 años de ser cristiano, pero aún te quedan muchas carencias en tu alma que tienes que conquistar. Pero no, pero tienes que terminarla. No porque tengas 25, 30 y te hayas leído 10 veces la Biblia y te la sepas de memoria y puedas recitar el Salmo 119 sin respirar dos veces y ya la hiciste. No, no, tienes, tienes que matar al Jebuceo. ¿Por qué razón? Porque el principio bíblico es que cuando el último enemigo sea puesto por estrado de los pies, entonces Jesús reinará. Así dice la Biblia y el último enemigo vencido será la muerte. Dice que cuando la muerte haya sido, la muerte ya empezó su muerte en la Cruz del Calvario, pero todavía sigue haciendo sus funciones así que no está totalmente vencida. Entonces cuando haya sido vencida ese último enemigo, entonces viene el reino de Dios. Entonces en nosotros cuando hayamos vencido al Jebuceo, perdón, perdón en el nombre de Jesús, reprendo pues, pero para darme entender como cuando la gente dice en el día del niño, felicidades por el niño que todos llevamos adentro. todos tenemos un niño adentro y algunos dicen de músico poeta y loco todos tenemos un poco también verdad. La cosa se pone más difícil cuando decimos hay un David dentro de nosotros siempre, aleluya decimos pero también hay un Saúl verdad, ahí ha decido reprendo pero hermano nosotros mismos nos quedamos asombrados muchas veces ante la manifestación de nuestro propio Dios pero como dije eso como hice eso es Jebus es Jebus bueno pero sigamos acá entonces Jebus siempre queda en el último lugar yo no sé si es porque ya los agarró cansados como usted va que es su primer hijo no le toleraba nada pero después tuvo varios hijos y después vino ya su primer hijo le lleva 15 años al otro que vino después y el hijo de 15 años le dice a mí nunca me hubieras tolerado lo que te le toleras a este entonces usted le dice sí pero es que este me agarró cansado perdón que hagamos esa comparación o con los nietos pues con los nietos más adecuado el mismo hijo le dice papá como como me decís que no le diga nada a mí nunca me hubieras hablar pero este es mi nieto ya me agarró cansado entonces aquí podría ser que ellos derrotaron a todos y cuando llegaron aquí ya estaban cansados porque el último tiempo siempre cansa eso lo dice la biblia debes de tener cuidado porque en los últimos días eran tiempos peligrosos lo hemos dicho muchas veces tiempos chalepos tiempos que quitan la fuerza ok entonces sigamos acá entonces viene el señor y esto una vez más se lo menciono benjamín no pudo con los jebuseos aquí lo dice a pesar de que dios los había entregado en sus manos dice pero los hijos de jabín no expulsaron a los jebuseos que vergüenza no pudieron y los de judá los hijos de judá no pudieron expulsar a los jebuseos entonces esa séptima nación se quedó ahí y mientras no sea vencida no puede haber un reinado porque esos tienen que ser puestos por estrados de nuestros pies porque es el último enemigo a vencer de tal manera que jebuse es tu último enemigo lo tienes que vencer entonces cuando viene David y David dice no yo voy a destruir jebuse y la voy a convertir en Jerusalén porque jebuse lo que quiere decir también es un lugar en donde se trilla es un lugar en donde se lleva interesante lo que es trillar es separar el cascajo del producto bueno entonces se le pasa un trío de hierro o de algunas otras minerales que el señor pueda permitir que tenga pero le pasan tríos de hierro y se va haciendo un cascajo entonces se escoge solo lo bueno como se escoge lo bueno se mete una pala y se tira al aire y el viento se lleva la paja y solo cae lo que tiene peso eso sucede en las congregaciones también Dios trae la pala y la tira hacia arriba lo que no tiene peso de gloria se lo lleva el viento el viento de doctrina cualquier viento se lo lleva y resultan de mormones después o de o si o o de judaizantes pero el que tiene peso vuelve a caer y gracias a Dios que no para siempre se tría el trigo aleluya denle un aplauso al rey bendito entonces sigamos acá bueno padre santo que me ayude entonces hay varias formas de vencer a los jebuseos ahorita no me he concentrado mucho en eso tal vez en tercer servicio lo hacemos pero una de ellas es que cuando David llega a jebús los el descubre el diagnostica cual era el problema y lo diagnostica de de parte de lo mismo que le dicen los demás el otro empezó a hablar y el lo diagnosticó a este dijeron el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos los habitantes de la tierra y estos dijeron a David no entrarás aquí aún los ciegos y los cojos te rechazarán esto parecería como aún lo peor que tenemos aquí es lo mejor y te va a desechar pero realmente el significado espiritual es aquí el problema que tenemos en Jebús es que hay ceguera y cojera ese problema y cualquiera que entre aquí la ceguera lo va a matar lo va a matar y no va a conquistar y si no es la ceguera será la cojera pero no aquí no entra nadie entonces viene David y dice lo siento mucho pero le dice a su pueblo vamos vamos a ir y aquí es donde tendríamos que analizar también las otras cuatro formas que Dios tiene de derrotar a los jebuseos pero eso lo vamos a ver después le dice el que quiera herir a los jebuseos suba por el túnel de agua no va a entrar por la puerta no van a escalar los muros suban por el túnel de agua porque como se imagina usted que llegaron hasta arriba los que subieron por el túnel de agua mojados sin hacer alusión a ningún momento de migración pero como como llegaron imagínese ese túnel de agua no era el desagüe ese no era el desagüe era lo que alimentaba la ciudad de agua ese no lo podían cegar porque ellos mismos se mataban entonces ellos tuvieron que meterse en esa corriente subiendo llegaron empapados de agua y el agua de la palabra y el agua del espíritu entraron a jebuse y destruyeron a todos y entonces David dijo el que primero mate a un jebuseo se vuelve jefe entonces el primero que pasó por el túnel de agua fue Joab dice aquí y David había dicho el que primero hiera a un jebuseo será jefe y capitán y Joab hijo de Sarbia subió primero y fue hecho jefe aleluya espiritualmente hablando estamos verdad entonces sube por el túnel de agua y mata a tu jebuseo ¿y quién es ese jebuseo? son los ciegos ay hermano Sergio déjese cuentos porque en apocalipsis el señor le dice a la odisea eres ciega no sabes que eres ciega o sea que hay cosas que nosotros somos que no sabemos y de alguna manera todos tenemos un cierto tipo de ceguera aún en lo físico ¿cuánto es su visión? ¿cuánto es la visión suya? bueno miro mucho sin lentes me imagino que los sin lentes tienen la unción de Moisés que llegó a los 120 y sus ojos nunca se gloria a Dios lo reciben o ustedes no usan lentes pero están así pispiricidos viendo yo no sé por qué hace uno así pero le dan algo y no puede leerlo bien uno cerrando los ojos vas a leer y lógico incongruente pero eso es lo que uno hace a veces yo lo que he descubierto es que si hago así enfoco mejor pero imagina entonces pero hablando de cero usted sabe cuánto es su visión alguien sabe cuánto es su visión 20 20-30 ¿quién dijo eso? un hermanito que está de atrás que no lo miro hablando de mirar así pero todos los demás no me contestaron algunos suponen que tienen 20-20 pero para eso tendríamos que hacerle su examen y ver cuánto tienen entonces al hacer el examen y el doctor le dice por eso es que le duele la cabeza cuando lee yo por eso no leo la biblia hermano hermano doctor le dice usted al doctor para que no me duela la cabeza pero entonces quiere decir que ignora algo de su mirada parcialmente para que meterme en ese lío pero usted se hace un examen en donde lo van a asegurar y le empiezan a preguntar un montón de cosas que uno dice ¿qué me importa? ¿qué les importa? lo primero que uno se enoja es que le preguntan ¿le daba o se? pero después le dice ha tenido un pariente loco reprendo y quiere si tuvo un par en todas las familias hay más de algún loco lo bueno es que no sea uno en su familia ha habido tal cosa ha habido tal otra y le preguntan de los ojos ¿algún de su familiar padecía de glaucoma? algunos padecía y uno ni sabe o sea no sabemos muchas veces de nuestros ojos este no es un anuncio de la clínica oftalmológica del doctor Sergio Nietzsche pero empiece por ahí por lo menos pero pero vamos pues a que de alguna forma en lo espiritual tal vez no vemos tan bien y puede ser que seamos ciegos entonces ese es lo primero que combateó David y se echó a los ciegos y ya dijimos ciegos los que adoran ídolos es decir los idólatras son ciegos y ese es un tema que hemos hasta revistas hemos hecho de la verdadera idolatría de que es la idolatría que la avaricia es idolatría que uno puede estar idolatrando objetos pero también personas y también artistas y de todo eso lo hemos platicado ya no quiero meterme más en ese lío pero los necios aquí fue donde nos quedamos nos quedamos en el primer servicio hermano y Dios mío en el gran resumen pero de todos modos empezamos a recoger ahí alguna que otra espiga yo le oí a mi apóstol como una diez veces el tema del holocausto y cada vez que se lo oía decía ya entendí y a la siguiente vez no había entendido hermano impresionante entonces siempre vamos a entender pero sigamos acá entonces los necios donde dice que son ciegos Ecclesiastes 12 perdón 2, 13 y 14 según la Biblia al día ahí dice que los necios son ciegos ok que como se descubren a los ciegos aborrecen el conocimiento eso ya lo platicamos los ciegos aborrecen el conocimiento que otra cosa hacen los necios son calumniadores un necio es calumniador y por lo tanto un calumniador es ciego para conquistar Jebus hay que quitar la calumnia ok sigamos diversión el necio se divierte haciendo el mal le causa diversión hacer el mal eso es ser ciego bueno a cuando les gusta que los asusten no cuéntenme a quien a cuando les gusta que los asusten el sombrerón no le gusta y por qué tienen tanto éxito películas de miedo yo no la miro hermano no si estamos conversando yo no estoy diciendo que usted pues pero por qué tiene tanto éxito para que una película tenga éxito que se requiere pues que que la que la busquen verdad y que la vayan a ver rompió récord de taquilla la monja tres mire cuando rompa récord de taquilla la monja blanca sería bueno así pero y entonces por qué porque la gente le gusta que la es una cosa que les divierte digo yo pues usted no ha visto unas corridas de toro que se dan en algunos lugares de España que sueltan un toro y todos salen despetacados hermano como que eso para divertirse visten de blanco como un payuelo rojo y si quiere les suelto mi chucho y que los que los persiga eso los hace felices a ver también parece una necedad bueno pero cada quien si eso los hace felices y pero son necios es una ceguera arriesgar lo que Dios le da a uno para que lo administre y lo lleve por muchos años para las funciones que Dios quiere aquí en la tierra solo por una cuestión así entre paréntesis por eso también yo digo que raro eso de de los deportes extremos pero ahí si ya me estoy metiendo con algunos de ustedes y no quiero porque hoy es domingo hermano y ya vamos a ir a comer y yo no quiero echarle a perder su almuerzo pues pero esa cosa que le amarran las canillas a uno y se tira desde un puente hermano ¿cómo se llama eso? imagínese que un gracioso le pasó un chiletazo a esa cosa y aunque no haya sido así ¿qué se saca? digo yo pues a la adrenalina la adrenalina mire si tanto le gusta la adrenalina venga ayúdenos para desenchamucar gente cuando se manifiesta el demonio viera que adrenalina esos son los que se le dan va denle un aplauso al rey bendito ya me detuve demasiado y quiero llegar también dice que para descubrir a un ciego necio es que no le gusta apartarse del mal ok vamos a ver pero tengo aquí vamos este también lo vimos que los necios siempre están viendo lo que está lejos y nunca lo que está cerca candil de la calle oscuridad de la casa ok ahora continúo el mensaje ya cuando me quedan 15 minutos para decirle goodbye ahora vamos a espere un ratito mire pues los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes nunca fue necio nunca dijo cho pues nunca dijo el que escupa aquí primero gana dame la mano para la salida hermano mire yo tenía un amigo que por cierto yo andaba todavía alejado de los caminos del señor pero él era cristiano él se portaba bien él se portaba bien era muy inteligente el hermano era cuate y sus papás eran pues oficiales de una iglesia y estudiamos juntos estudiamos en en cuarto se imagina usted cuarto 1968 en la escuela de comercio y ahí había un cuatillo que andaba retando a todos se miraba así es chaparreto pero era bien así y andaba fastidiando a todos a ver quién se le ponía al brinco para sonarle y ya se había agarrado unos cuantos y un día llegó con él peleémonos se le quedó no leo ah sos cobarde no leo y por qué no te peleas por qué no leo yo nunca había oído en toda mi vida semejantes respuestas porque uno tenía que uno tenía que responder en esos tiempos para que no hubiese bullying ni nada uno decía bueno aunque me garroteen pero aquí tengo que hacer algo para que si no me van a frear todo el año aunque sea un tintero que le aviente a este pero aquel no le habían enseñado en su casa que la necedad llama a los golpes y que había otra forma de evitarlo y pero lo con argumentos se lo bajó le dijo dos tres cosas y el otro se quedó silbando en la loma y le dije cuando me enseñas esos vos le dije esa forma de pelear pero pues sus padres se la habían enseñado conforme la biblia y él tenía convicción pero la gente necia hermano lo primero que busca es la violencia el insulto la violencia esos son necios y esa necedad llama a los golpes esa necedad llama a que haya una escaramuza y que horribles son las escaramuzas esas hermano tremendo va usted nunca se ha enojado así aquí entre nos mire pues déjeme contarle me voy a ministrar como ya me eché a perder el tiempo mire pues hace muchos años yo siempre todos los martes en la tarde me iba a echar a mi sauna a un club iba solito sauna sauna seco no baño de vapor sino que sauna seco entonces yo podía leer ahí ahí dice que solo 10 minutos y después había que ducharse yo me quedaba leyendo la biblia y quedaba no podía subrayar ni nada pero si leía y siempre todos los martes entraba un grupo de iglesias cristianas de diferentes iglesias que llegaban a echarse sus partidos de fútbol y después del partido se metían al sauna se duchaban y ya se iban y ya nos conocíamos pastor me decían bueno yo creo que ya estaba pastoreando pero cuando cuando todavía no sabían que yo era pastor aún solo me miraban leyendo la biblia llegaban hermanos y se empezaban a agarrar no a golpes pero se empezaban a agarrar en el sauna si que lo sacaron que va aquí que vos hiciste no se que pero ya pasó es juego pero que se ponían enardecidos y yo decía esto es que carnal y yo así calladito carnal eso hasta que Dios me habló y me dijo y tú como te pones cuando vas manejando entonces yo dije no son tan carnales la verdad que son carnalitos dije yo pero mire que tristeza un día fuimos con todos los pastores de Guatemala a Honduras y un partido de fútbol hermano que pena dice que yo me tuve que bajar porque yo no jugaba y los estaba viendo y empezaron y empezaron y yo sé que me van a alegar porque yo les vine a contar eso pero como no son los pastores de ustedes su pastor bien santo no jugó hermano cuando yo los vi cuando yo los vi padre santo yo mejor me voy y se me meto para aplacar a uno capaz que me tiran una trompada y entonces las cosas se van a salir del control no porque yo les vaya a contestar sino que pues les voy a entregar a Satanás dije yo entonces mejor me voy salí me fui y a la noche estaban danzando como que sin nada en la iglesia y por eso yo le digo entre paréntesis le digo yo a los hermanos está bien que hagan deporte que jueguen los de sonido contra video no muchachos no 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 y no sé que se van a terminar peleando los de la alabanza contra los de sonido pero si ya se pelean aquí si para que se van a ir a pelear al campo de fútbol digo yo pues entonces la necedad llama a los golpes mejor sigamos ay señor ayúdame por favor mire tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio pero el necio todo lo disipa que tremendo tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio pero el necio todo lo disipa o sea que Dios si tienes sabiduría Dios te da tesoros preciosos que están en tu casa que están en tu alma que están en tu espíritu hermano y no lo puedes disipar quizá el tesoro más lindo es ese tesoro que está escondido en vasos de barro que es la presencia de Dios en ti ese es un tesoro precioso preciado que no debemos de desechar y cultivarlo toda la sabiduría que Dios te ha ido dando tienes que irla poniendo delante del Señor y cuidarla guardarla administrarla porque la Biblia dice téngannos los hombres como administradores buenos administradores de los misterios de Dios pero así como eso hay otros tesoros eso lo sabía hasta la mamá de Kiko si entendió el rema o no porque porque le decía tesoro pero yo quiero decirle que usted tiene ese tipo de tesoros en su casa su familia es un tesoro excelente sus hijos son una bendición de Dios que son un tesoro lo dice la Biblia eso no lo digo yo lo dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos son un verdadero tesoro a saber donde leyó doña Florinda eso pero si le atinó entonces tu familia tu cónyuge es un tesoro hermana no oí ni un amén femenino ni siquiera por este lado tu cónyuge es un tesoro que Dios te dio ahora le toca a los hermanos hermano tu cónyuge es un tesoro que Dios te dio sabes que dice la Biblia que es el bien y la misericordia el que halló esposa halló el bien y tus y tus hijos mira no tienes por qué envidiar los hijos de otros gloria a Dios porque los hijos de otros sean inteligentes estudiosos responsables que Dios los super bendiga y que sigan así pero si el tuyo nunca fue abanderado pues alguna otra gracia tendrá un día me topé con mi primo yo ese mi primo si era bien estudioso y teníamos los dos a a nuestro a uno de nuestros hijos en el mismo colegio iban desfilando en ese en ese tiempo todavía salían los desfiles me recuerdo que por la calzada hola vos que tal estás bien vos gracias a Dios aquí que está desfilando al mío también aquí los venimos a hacerle upa y porras y todo si me dijo acompáñame porque el mío nunca va hasta adelante ese nunca está en la bandera hasta allá atrás me dijo además de esos chaparro pues el mío es alto le dije ese sí tiene que venir aquí aunque no se haya llevado la bandera ahí nos separamos pero no se me olvidó lo que me dijo mi hijo nunca sale a desfilar pero no no puede pero yo te quiero decir que si tu hijo no ha alcanzado las cosas que tú quisieras de todas maneras tienes un tesoro en él que debes descubrir no disipes porque el que conmigo no recoge dijo el señor desparrama tienes un tesoro bueno y si nos vamos a las cosas materiales ¿qué tienes en casa? nada no tengo nada solo un poco de aceite y un poco de harina ahorita vamos a comer y nos morimos pero entonces ¿por qué dicen que tiene nada? no hay nada de comer abramos la refri y tal vez no hay nada porque hay un como piedra negra sabache así frijoles hermano que ahí los dejaron abandonados nunca les dieron hermano lo disipa eso no es sabiduría digo yo pues hay un montón de cosas y yo miro a muchas personas tan sabias sobre todo hermanas amas de casa que a todos le sacan raja todos los puños de pan que agarran ahí los van juntando los van juntando los van juntando y cuando siente bocado de la reina que tremendo vaya que es de la reina porque si solo es bocado no se lo coma pero si es pero si es bocado de la reina es bocado de la reina no desperdició tomó aquello que uno podría decir eso déjenlo ahí eso déjenlo ahí me dijo un hermano un día fíjate que después de oír un mensaje el señor habló a mi corazón y entonces yo dije ya no voy a tirar ningún vuelto y de monedas no porque yo no sé dónde tiene usted los billetes de a cien pero las monedas de a uno seguramente los encontramos en la mesa de la sala en la mesa ahí se quedaron olvidadas entonces él me dijo yo dije todo sencillo que agarren la casa morralla le dicen en México toda morralla que agarren la casa lo voy a echar en una alcancía y empezó pues a hacer barredera bueno que no se le vaya a pasar la mano para ir a buscar en otras pero empezó al cabo del tiempo tenía una cantidad que para él era exorbitante pero la gente desprecia cosas sabe usted que hay un estudio que en todos los moles no sé cómo decir moles en plural todos los centros comerciales de Estados Unidos que tienen fuente la gente no ha perdido la costumbre de pasar tirando una moneda un dime algo así un centavo y todo y siempre lo recogen y son millones de dólares anuales no disipes hacerlo me queda en tres minutos ya me columpí hermano hice pedazos el mensaje pero que Dios tenga piedad de mí y de usted porque usted hizo un esfuerzo para venir acá y yo el consejo es no disipe para que no sea ciego para que no sea necio estoy tratando de rescatar platicando con una hermana me dijo no es de aquí la hermana no es de aquí me dijo la hermana fíjese hermano que yo quiero que me reciban en una iglesia en el ser me fui de donde estaba ay porque te fuiste muy ofendida hermano muy herida muy lastimada como así dicen siempre entonces yo no mucho le creía y quería te hicieron pues fíjese que un día yo quiero contarle dice que yo trabajo limpiando casas y tengo no sé cuántos hijos y me va me va duro pero siempre que llego a la iglesia pues doy algo doy algo entonces un día el ministro se paró en el púlpito y dijo los ancianos y diáconos lo que les dije o sea ya tenían platicado traigan el ahora de las ofrendas traigan lo que les dije y llevaron un tonel no no me especificó de qué tamaño era pero si me dijo que era un barril yo quiero creer que fue un tonelito chiquito pero ha sido chiquito ha sido grande estaba lleno de monedas no sé si lo llevaron con esa cosa de porque las monedas pesan más y entonces dijo de ahora en adelante en esta iglesia ya no se recogen ni se reciben monedas solo ofrenda silenciosa de billetes todo esto van a tirarlo al mar porque estaba cerca del mar entonces los servidores fueron a tirar todas las monedas a la bahía al mar y lo único que ella podía dar eran monedas le tiraron su ofrenda disipó no ¿dónde se da eso? ceguera es falta de apreciar que hubieran hecho entonces con la enseñanza cuando el señor se paró frente al cofre de las ofrendas y vio a la viuda que llevaba una moneda de cobre y dijo esta dio más que todo lo demás y si pastor hubiera agarrado tiren eso allá y la desechó ¿y cómo lo va a disipar? ¿no? ¿verdad que es lo que les estoy contando cómo lo catalogaría? pónganle una etiqueta a eso abominable aborrecible despreciable dígame ¿ah? ofensivo torpe bueno todo lo que usted quiera usted insulte a ese yo no después usted se ponía cuentas con el señor pero yo creo que él no supo valorar le quiero contar ya con esta me despido Dios te da poco porque te quiere dar mucho entonces antes de darte mucho te enseña con lo poco y dice el que es fiel en lo poco lo voy a poner sobre lo mucho es un principio bíblico teníamos una de nuestras primeras obras que nosotros abrimos acá un campito que abrimos hace muchos años muchos años el hermano que mandamos a ese lugar por cierto ya hasta falleció y lo mandamos a él era aquí cerca de la capital y entonces él me dijo hermano la gente ahí como es de pobre me dice entonces yo quiero ayudarlos pero mire yo quisiera ayudarlos primero cambiándole la mente yo quiero cambiarle la mente a esa gente entonces quiero enseñarles a dar quiero enseñarles a dar lo que puedan lo que puedan está bueno le dije eso es lo que nos mandaron porque uno rápido piensa entonces hay que levantar aquí una ofrenda y se los llevamos porque son tan pobres pero no fue lo que hizo Elías Elías dijo dame a mí y nunca te va a faltar o sea una enseñanza entonces se fue y él dijo vamos a y dio una enseñanza de de la ofrenda dijo vamos a dar pero vamos a dar con alegría y corazón lo que tengamos en la bolsa entonces sacó lo que él tenía en la bolsa que eran varios billetes los echó en el alfolí y lo pasaron y cuando los hermanos contaron la ofrenda porque eso eso fue lo que él me contó me dice estos hermanos son tan pobres porque él había echado 10 billetes de a 50 centavos se acuerda de los billetes de a 50 entonces él había echado 10 billetes de 50 ¿cuánto es? ¿ah? 5 5 que sales entonces cuando contaron ellos la ofrenda vinieron y le dijeron hermano ¿por qué dio tanto? entonces él dijo estos hermanos son tan pobres que 5 pesos les parece que es una fortuna no hermanos pues es que eso no es mucho y les empezó a explicar no cuando le sacaron la ofrenda eran 10 billetes de a 50 que sales era él era el único que había ofrendado billetes todos los demás fichitas o sea él puso 10 billetes de 50 centavos en el alfolí se los transformaron hermano yo mire espéreme espéreme antes de darle un aplauso espéreme mire si el hermano me engañó que lo lleven a las cárceles de abajo no, no, no no, tampoco pero eso fue lo que él me contó yo no le tomé fotos ni nada pero eso fue lo que él me dijo que había echado 10 billetes de a 50 leyes y cuando hicieron el conteo tenía el Dios a veces le da poco a la gente porque quiere probar su fidelidad y ya cuando la gente pues demostró su fidelidad entonces le da mucho porque fue fiel en lo poco entonces no disipes no disipes mire mira, mira ahorita te voy a dejar en paz porque yo sé que hasta aquí oigo el ruido de las del hambre pero mira mira haz un tu inventario en la casa de las cosas que tienes ya deja de decir que no tienes ropa ay no tengo ropa pero yo este domingo mejor me quedo en la casa en chancletas ala no seas así haz un inventario y vas a ver que tienes un montón y esta blusa ay yo creí que la fulana se la había robado que si ahí estaba hermano la refundió saber por dónde cualquier parecido es simple coincidencia el nombre de los protagonistas ha sido cambiado para protección de los inocentes tu refri tu closet todo te vas a dar tremendas sorpresas verdad es que uno se va a traer las sorpresas yo le digo a él porque a veces me ayudan a poner en orden algunas cositas y digo wow hermano no disipemos no desperdiciemos no somos nosotros no somos necios ni ciegos Dios quiere que se nos abran nuestros ojos de eso hemos estado platicando tanto entonces cerremos no soy ya dejémoslo hasta aquí ahí después platicamos de otras cosas pero mire pues hagamos un trato vamos a hacer un inventario de todas las cosas buenas de nuestra vida y que alcance hasta lo material tienes muchas cosas por qué darle gracias a Dios tienes tantas cosas no sé algunos jóvenes podrían decir mis padres son lo mejor que me el mejor hogar en donde pude haber nacido son mis padres gracias Señor y en lugar de hacer lo que hacen otros de menospreciar a sus padres que se yo haz un inventario de todas las cosas ponte de pie déjame bendecirte para que Dios nos abra nuestro entendimiento y podamos hacerlo guiados por el Espíritu Santo pero hoy tenemos que conquistar tenemos que conquistar tenemos que conquistar subiendo por el túnel del agua Padre en el nombre Jesús tu palabra ha sido expuesta yo te suplico en el nombre Jesús que tu Señor claves esa palabra en los corazones de tu pueblo y que esto traiga como consecuencia una conquista en Canaán en la tierra en abundancia para que Señor sean conquistadas esas siete naciones por el poder de tu Santo Espíritu que tú seas el conquistador Señor y que nos entregues esas ciudades y que nosotros no seamos disipadores que no desperdiciemos de ninguna manera ninguna de las cosas lindas buenas preciosas que tú nos das en el nombre de Jesús hazlo tú Señor hazlo 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 Señor bendito mientras sigues ahí orando y recibiendo ahorita vamos a dejar lugar a que mis hermanos canten y venga el resto de la administración pero solamente se me viene a la mente que no desperdicies incluso las palabras que Dios te da los sueños que el Señor te da no menosprecies apunta apunta las cosas que recibes los remas manténlos ahí en algún libro en algún manténlos y revísalos no dejes que se caiga ni una sola de esas palabras a tierra las cosas que Dios te da en sueños las cosas que Dios te da en profecía esas bendiciones que recibes día con día si tuvieras un diario para apuntarlas sería extraordinario recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús cantemos cantemos al Señor cantemos 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 todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle y agradarle solo a Él yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel yo me rindo gloria a Dios hay algunas personas que ya han pasado acá al frente que están entregándole su corazón al Señor Jesucristo sin embargo quisiéramos hacer la invitación para aquellos que aún no han tomado esta decisión esta es una oportunidad de salvación es una decisión de vida o muerte si tú has estado en este lugar no solamente hoy quizás has estado viniendo con cierta frecuencia y no has tomado la decisión de entregarle tu corazón a Cristo Jesús ese sería un momento adecuado para hacerlo solo tienes que salir de tu lugar venir acá al frente aquí hay hermanos que amorosamente te van a recibir y te van a atender te van a bendecir o si de pronto alguien se siente alejado del Señor y desea reconciliarse con el Señor ese sería también el momento y la oportunidad para hacerlo tanto aquellos que están acá presentes como aquellos que están siguiendo la transmisión a través de los medios es la oportunidad de venir a los pies del Señor y reconciliarte con tu amado Señor Él te está esperando con los brazos abiertos por aquí traen me parece que a un niño adelante bienvenido que te bendiga gloria a Dios que lindo que lindo ver a tantas personas acá postradas delante del Señor rindiendo su corazón pero tú tú haces falta tú haces falta acá adelante también para ti es la bendición para ti es la salvación para ti es la promesa para ti es la herencia también y no te pierdas la oportunidad que el Señor te está dando en esta hermosa tarde en este lugar quisiera hermanos amados que me ayuden alguien más viene para acá por acá traen a alguien más bienvenida Dios te bendiga lindo Señor te está esperando con sus brazos abiertos para bendecirte y si alguien más desea pasar lo puede hacer con toda libertad yo quisiera pedirles que me ayuden a bendecir a las personas que ya están acá adelante por favor gloria a Dios Padre te damos gracias porque nuestros ojos pueden ver todos los días Señor la salvación manifestada en este lugar te agradecemos Señor por cada uno de ellos Señor que han decidido hoy reconciliarse contigo entregarte su corazón Señor te pedimos que operes en ellos ese milagro del nuevo nacimiento Señor resucitando su espíritu dándoles vida Señor en el nombre poderoso de Jesús por favor que sus nombres sean inscritos hoy mismo Señor en el libro de la vida Señor y que hoy comience para ellos una vida nueva en Cristo Jesús gloria a Dios por aquí traen a una nena por favor atendámosla le damos un aplauso al Señor por estas personas de todas las edades verá que están rindiendo su corazón al Señor Jesucristo antes de retirarnos y orar por las peticiones quisiera pedir a los padres de Matías Alberto Santos González no sé si están por acá sino que se acerquen por favor vamos a presentar a su bebé en nombre de Jesús y también a la familia Álvarez Cifuentes que sean pedir cobertura los vamos a bendecir también si alguien desea bautizarse en agua mis hermanos del departamento de bautismo están por acá amén así que vamos a orar juntos al Señor por las necesidades que han sido presentadas para terminar el servicio este glorioso servicio hermano extienda sus manos hacia acá acá hay muchas peticiones usted tiene poder en su boca aprovecha este tiempo también Padre bendito en el nombre de Jesús ponemos delante de ti estas peticiones que han venido de parte de tu pueblo Señor sé propicio para cada necesidad Señor en el nombre de Jesús te suplicamos que llegue la palabra que hoy tu pueblo está externando hacia los hospitales hacia las cárceles hacia todo lugar donde sea necesario Señor y que ahí se haya glorificado tu nombre también en el nombre poderoso de Jesús y en cuanto a nosotros llévanos con paz con bendición y que nada ni nadie nos arrebate estas bendiciones que hoy recibimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén que Dios les bendiga y les acompañe Buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cerca Isaías 55 6 Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia Palabra Infalible una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Bebelecer Zona 5 en la Ciudad de Guatemala ¡Gracias!